Gente aquí desde el cuartel general de AIA TOWIE de oficina Estamos aquí llegando a recoger un Toyota 2020 por problemas de batería Y ojalá, ojalá que el hombre se lo quiera llevar manejando Estamos súper cargados de trabajo y espero que él se vaya para ir a buscar el otro Así que estamos entrando aquí Y esto está, mudanza, oh, Brownsmart Hace rato no había un camión de Brownsmart haciendo un delivery Voy a amar al hombre a ver Como eso está tan enrayado aquí Tu destino está en la derecha Tu destino está en la derecha Tu destino está en la derecha Gracias, gracias, mamá Gracias, gracias, mamá Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Hay que dice que es por la puerta esta para adentro Vamos a vay, vamos a vay, vamos a vay un zipper se llora con un zipper vamos a lo que vaya alante ok, ok por ahí mismo bueno mi gente así mismo fue el carro arrancó el muchacho lo va a manejar para el dealer esa la mejor opción porque hay tantos toyota por batería debe decirle algo el toyota no es un carro malo carros buenísimos pero están teniendo problemas con la batería que yo pienso que le están prendo batería aquí que pasa aprender aquí para que ustedes vean que le están poniendo baterías no sea un poquito baja de calidad lo bueno que ahora le ponen la batería buena así que ahí va detrás de mí él lo va a llevar y mi gente para lo pronto es buenísimo es resolver su problema y yo sigo para otro trabajo que hoy estamos súper 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 llenos de trabajo el inbox está a full y y y y y y y y y Gracias.